Llegó tu niño motoconcho Ay yo no te llevo de gratis Que no me agarre compadre Mire para allá Es que mire para allá Te estoy diciendo que mire para allá Háblame de eso Margo Tienen miedo Tienen miedo Pero son tres Vete Dale un pelotazo y ya Dale un pelotazo y ya Bueno compa yo le voy a decir una cosa El que fue de Villa se perdió su silla Oh wow Uy, pero muy bravito, pollito. Ustedes están riendo, pero mira, ese es el de tuyo, está montado ahí. Tienes que defender los míos. Ese es el de tuyo, está intentado ahí. Resuelve tú, no vas a pedir gastar un bicho así. El monté vio ni lo voy a decir. Es de lo que yo estoy guay, sí. Entonces yo me fui de Villa, que sí. El que viene de Villa recupera su silla, o su pasola, o un galletón de la costilla. Con pie, con pie, ¿por qué te lo dio? Porque si ustedes tienen que meterse con todos nosotros. Oye, no te exclitas pasando a hambre. A lo que tú quieras, a lo que tú quieras, a lo que tú quieras. No, no, no pasa hambre. Tranquilo, amor y paz. Ay primo, soy yo tu primo. Tranquilo, primo. Toma que lo soy tu primo. Vamos a resolver esto por la buena. Vamos a resolver esto por la buena. Mira, amor y paz. Amor. Un mosquito. ¿Cómo se te dijo que tú le dices? ¡Pero que tú no tienes que darlo! ¡Tú no tienes que darlo! ¡Hermanito! Tranquilo, amor y paz. No podemos pelear a este hermano. Que fue un mosquito que mató. Que fue un mosquito que tenía dicho así. Sí. ¡Ay! ¿Tú también le das? ¡No! Mira, un mosquito. Sí, un mosquito. ¡Mira! 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 Tienes que irse de la parada. Tienen que irse de la parada. ¡Mira! ¡Mira! ¡Déjame decirle algo! ¡Déjame decirle algo con mi gente! Espérase, tranquilo, déjame hablar algo. ¡Hable! ¡Déjame hablar algo con mi gente! ¡Hable! ¡Déjame decirle algo con mi gente! ¡Déjame decirle algo con mi gente! ¡Déjame decirle algo con mi gente! ¡No veo! ¡Tenemos que irnos de aquí! ¡Nos metimos un bobo feo! ¡Nos metimos un bobo! ¿Qué te dijeron? ¡Hola, Camase! ¡Cuenten conmigo! ¡Confíen en Dios! ¡Y amor y paz! ¡Hagan lo que ustedes quieran! ¡Para que sí! Diablo, nos salvamos gatita. ¡Inquíntenos, nos bajan los huevos! ¡Aquí! ¡Ese niñocito que se tiró pego se dio hondo! ¡Diablo, sí, me dio! ¡Se come un huevo! ¡Se ponió un huevo! ¡Se ponió un huevo! ¡iko el chavo hoy! ¡Diablo! ¡Me robó allá! ¡Diablo, ¿no te ocurrieron? ¡Fue tu pego! ¡Vamos! ¡Vámonos me cumbres! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Fue! ¡No! No te jures ¡Suscríbete! ¡Se le va a matar! ¡Ese me la paga! ¡¿Ul vamos a pagar nosotros?! ¡Estaba protectsa! ¡Ey, llegó tu niño motoconchoooo! ¡Ay, yo no te llevo de gratis!